¡Hey! ¡Buenas a todas! ¡Aquí queréis a los 5 regresos en World Mods! Y después de varias semanas, días, años, luz, no sé, bueno, volvemos al canal Y hoy, bueno, vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual empezamos con el mod de la botania Y la verdad es que ese mod me ha enganchado bastante, he estado bastantes horas Intentando tener, pues, lo que viene siendo maná suficiente para lo que quiero hacer el día de hoy Tenemos, hice una maná estrella que básicamente me permite ver si el maná que está, pues, emergiendo nos está desperdiciando Y, pues, bueno, ya construí estas, el esparciador de maná, lo construimos, construí otros 3 Porque, pues, dije, bueno, uno de día, uno de noche y otro que aquí estuviera esparciendo más maná De este a este y de este a este, así que fuera un poco más rápido Y aquí, bueno, tengo un poco más de piedra viviente ¿Por qué quiero hacer un crafteo interesante? Porque ya te podemos hacer varios crafteos Primero que nada, vamos a hacer el altar El altar, aquí lo tenía El altar rúnico ¿Qué, eso pa' qué es? Amigo mío, verás que es muy importante Verás que es muy importante Y, por lo tanto, necesitamos una enderpearl, una maná Una enderpearl del maná Así que la tiramos Y se construye La tiramos Y la tiramos Y ahí está Tenemos 3 perlas de maná Y también los diamantes Lo tiramos Lo tiramos Ven como ahí afecta, como que cambia Ahí está, como que chupa maná Pero aún así tenemos bastante maná Así que no nos preocuparemos por ahora La verdad que estuve bastantes horas en esto Y antes que nada, aprovechar que dejen un buen like Suscríbanse al canal Porque la verdad que merece la pena Y vale la pena estar suscritos a este canal Y próximamente pues ya traeremos nuevas cositas Para este canalcito Así que bueno, vamos a poner lo que viene siendo Necesito una mesa de crafteo Que aquí la tengo Tenemos esto Piedra viviente Ponemos aquí Y lo vamos a hacer con una de... Una perla de maná Vamos a esta Ahí está Tenemos el altar rúnico Y el altar rúnico ¿Para qué quieres el altar rúnico? Vamos a ver ¿Quieren ver para qué se utiliza? Pues aquí tenemos los crafteos Necesitamos runa de agua Runa de fuego Tenemos runa de tierra viviente Perdón, en un momento que cambia esto De tierra, perdón Tierra viviente Había dicho Runa de tierra Runa de aire De todos los elementos se hace A ver si se puede... Ah, vale, es que se cambia con los... Vaya, que innecesario es eso, ¿no? Vale, entonces tenemos runa de verano ¿Vale? Que se combina con todo esto ¿Y para qué quieres todas estas runas? Pues es muy sencillo Porque con estas runas Podemos hacer varios diferentes crafteos Como por ejemplo Este anillo colorado Que aún no sé para qué sirve O este espejo Pero hay otra cosa que quería ver Que era... No, la varita de profundidades Creo que era este Si no me equivoco Creo que era este La vara de profundidades No, déjenmelo checar Porque hay un crafteo Que me interesa bastante Uh, esta La escribalma Todavía no sé para qué es Pero había una espada No esto, ¿no? Aunque esto del terracero Podemos hacerlo muy próximamente Pero había una cosa Que quería ver Que podía craftear Pero no me acuerdo ¿Cuál era? Tenemos bastantes armas nuevas, ¿eh? Pues yo creo que si es esta La varita de profundidades Que podríamos hacer fácilmente Pero bueno El caso Vamos a ponerlo justamente aquí Me hace falta todavía Uy, qué bonito Me hace falta todavía Aplanar toda esta zona Porque saben que toda esta zona Es mi montaña Y hablando de eso Pues básicamente estoy solo En este servidor Ya no sé qué pasa con los demás Pero bueno Yo voy a continuar la serie Pues bueno Nunca están disponibles Darkward ya se hizo un streamer Que bueno La verdad Me mandó mucho el queque Pero bueno Veamos Veamos, veamos, veamos Veamos Porque Lo que quiero hacer Viene siendo Si no me equivoco Por aquí debe de estar Esto todo es Va a ser Lo que viene siendo Pues como se dice Lo que viene siendo Es improvisado Aquí está La plataforma abstrusa Que eso como se hace Con madera viviente Vale Vamos a estar bastante madera Madera viviente Como se hace la Ah bueno Como se hace esta Madera viviente tallada Como se hace la tallada La tallada Como se hace A ver Shift más click Se hace así Vale Y se hace madera tallada Vale Madera viviente Ah amigo mío Vale ya sé Ya sé como se hace Ya sé como se hace Vamos a necesitar madera No sé si tengo madera aquí Ah por cierto Fui a entregar la misión De los pollos Porque en el capítulo anterior También hicimos una misión De los pollos Que fuimos Ahí están los pollos Al lado de la casa De De Joro Ahí está por ahí Por ahí De ahí está Por ahí se pueden ver Pero bueno Entregue la misión Di las manzanas Pero Pues me la regresaron O sea Di las manzanas Si ten tus manzanas Y me la regresaron Y me dieron esto Son Como Libros No Como Como se dice Un portal libros Por así decirlo Y me dieron también Esto que es para hacer Una nueva mochila Y la vamos a ocupar Quiero hacerle click derecho Porque Para ver que es lo que nos sale Así que vamos que le damos click derecho Y me da un libro encantado Caída de pluma Esto me viene muy bien Esto me viene muy bien Y el otro ¿Qué me da? Veamos Suerte uno Mira Ya lo podemos poner En nuestro pico Aunque lo podemos poner Al Martillo No, no, no Al martillo Al Al hammer este ¿En qué conviene más? En el En el martillo ¿No? Porque en el pico Bueno, lo tenemos usado Aunque lo podemos Encantar Porque tengamos libros De Irrompibilidad Si no me equivoco Y pues bueno Tenemos estos Nada más quería aclarar Ese pequeño Detallecito Ahora si Vamos a lo que viene siendo A casa Porque necesitamos Maderita No me acuerdo Si la tenía por aquí Tenemos madera Evidente Vale, si Perfecto Entonces vamos a ver Si con esta me basta Si no Voy a lo que viene siendo Agarrar un poco más De madera Para pues mientras Estamos ahí Crafteando Se hagan más cositas Que es lo que me faltó Hacer un poco Dentro de Fuera de cámaras Más que nada Entonces pues Cosas varias Quiero ya traer De regreso La actividad normal He estado un poco Disculparme de verdad Pero he estado un poco Ocupado Y atareado Con muchas cosas Que lo que viene siendo Mi vida personal Pero bueno Creo que ya estoy Un poco más tranquilo Así que vamos A intentar Pues básicamente Ver que Pues que todo salga bien Entonces tenemos Todo esto Tenemos Madera 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 Me va a faltar uno Madera Vale Entonces tenemos Ponemos cuatro Y tenemos madera tallada Vale Con esta Con esta Madera viviente Ah es de la normal Necesitamos Viviente tallada Ah pues es normal Ah vale Pues entonces No necesitábamos tantas Voy aquí Rompiendo aquí Todo esto Y no necesitaba tantas Es con un enderpearl No es con una Una de estas No Entonces con cual es Viviente Ah y decorada También es la decorada La decorada Se hace así Vale 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 Una decorada en medio Es que como no se ven Vale con cuidado Ponemos esto aquí Y ahí está Una decorada Vale perfecto Entonces ponemos Esto aquí Rápidamente Esto por aquí Un momentito Que estoy escuchando Como se rompe todo eso Lo de acá atrás Y aquí está Tenemos la plataforma Obstruosa Con que se hace Se hace muy fácil Si te das cuenta Se hace muy fácil Y esto Pero como se hace Espera un momento Déjame ver Si puedo Craftear otro Madera viviente Tallada Si puedo Craftear otro Vale si puedo Craftear otro Vamos a poner este Y podemos Craftear cuatro Esta Eh señorita Señorita Cálmese un poquito Por favor Hija mía Hija mía Con calma Por favor Esta madera Lo que viene siendo Bueno estas plataformas Es lo que viene siendo Los bloques Que se transparentan O los puedes atravesar Transparentándolos Básicamente ahorita Ya no lo necesitamos Bueno si lo necesitamos Porque bueno Aquí me es una coña Estar rompiendo Cada rato Porque aquí tenemos Nuestros cultivos De semillas de enderpearl Que casi no ha crecido Porque Pues básicamente Ya tenemos bastante En lo que he estado Pues he sacado Bastantes enderpearl Entonces ponemos Este aquí Este bloque aquí La plataforma Obstruosa Y ponemos Lo que viene siendo Que se yo Eh El mármol Ahí está Y ahora Dirás Se pintó de mármol Pues si Se ve como mármol Pero Eh Podemos atravesarlo Ya no necesitamos Pues estar rompiendo Aunque tenemos Si que es cierto Que tenemos Que se yo El warbook Podemos ir al sótano Muy bien Pero aquí tenemos Nuestra subida Que por si Que por si En algún azar Del destino No llegamos A tener Nuestro warbook Pues bueno Ahí está Subimos Subimos Y cerramos La puerta Que ustedes saben Que lo hicimos Al inicio De la serie Y ahí está Todo feliz Todo contento Y yo que me alegro Vamos al sótano Vamos al sótano A dormir Eh Si Todo esto Todo un video Nueve minutos Para unas maderitas Muy Muy sensato ¿No? Eso es Eso es parte Mío Pero bueno Hoy vamos a ir A lo que viene siendo Nueva dorada Vamos a ir a nueva dorada Porque tengo varias Cositas No dejamos Vaya Dejé las cosas aquí Vamos a dejar Todo esto por aquí Ya luego Lo iré Pues básicamente Ordenando Vamos a dejar Todo esto aquí Y ahí está Porque Si no se recuerdan Que se me va la voz Si no lo recuerdan Tenemos que Una misión De lo que viene siendo Encontrar huevos de pascua Y Por si no Bueno No lo habían dicho Hay Ya por fin La entrada Al nether Esto creo que no se No se dijo En ninguna En ningún Un comentario Pero aquí está Eh Plataforma abstrusa Ahí está Entramos Y aquí tenemos El portal Al nether El portal al nether Que ya había un huevo Por ahí Que creo que es un huevo Pero bueno Ponemos esto aquí El portal al nether Ya está Tenemos miniatura Tenemos miniatura Pero bueno Miren Aquí está Un huevo No tan bien escondido La verdad Vamos a quitarlo A ver si podemos quitarlo Si podemos quitarlo Necesitamos capturar Capturar Eh Recoger Seis Si no me equivoco Creo que seis o cinco No me acuerdo Pero creo que eran seis huevos De pascua Y la verdad Y la verdad es que Pues está Pues está muy bien La verdad Y hay que buscarlos En toda la ciudad Pero no sin antes Eh Hay nuevos meteoritos Que han caído En lo que viene siendo Pues básicamente Esta Este pequeño Este pequeño mundo Eh Ah si Ese hombre Lo enseñamos la otra vez No hay nuevas misiones El dios master Pues tiene su ordenador Roto Así que no hay nuevas misiones Karen No me dice nada No no me dice nada Vale Día de casa Pues no No me dice nada realmente Aunque si te das cuenta Podemos romper Ya que tenemos Los dos manzanas De oro Me dan la Se las doy Me las regresa Es como de Ah si tiene las manzanas Ten Entonces Puedo hacer otra vez la misión Y posiblemente me de más libros Amigo mío Nubia Eras tú Chiquilla A ver Son seis huevos Vale Si son seis huevos Vale Muy bien Gracias Nubia Toda bonita la niña Entonces Por aquí había Si no me equivoco Eh Ahí está Aquí está Un nuevo meteorito roto A ver Que es lo que hay Oculto dentro de él A ver Que es lo que hay Oculto dentro de él Porque la verdad Que 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 No sé No sé Está muy Está muy extraño Todo esto A ver Vamos a Apagar todo el fuego No vaya a ser La La de todos Que 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 me queme Que me queme Es que me pongo nervioso Cuando hay fuego La verdad Ahí está Ahí está Vale Acá hay un poco más de fuego Si va Oigo un vampiro No me agrada mucho eso Oigo un vampiro Y entonces ¡Eh! ¿Qué es eso? Es como un creeper Es como un creeper Que tiene De cien De vida A ver Y si lo mato ¿Qué me da? Ay pilluelo Pero Pero vea ¿Qué es eso? ¿Qué tag tiene? ¿Qué nombre? Ah No tiene No tiene nombre Y si le damos Click derecho No me ataca Está muy raro Está muy feo ¿Qué es esto? ¿Es un creeper Mutante? ¿Onda? Pues no sé ¿Qué me dio? Pero venía Aquí adentro Esto 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 A ver ¿Qué fue eso? Oye Me gustaron estos bloques Y creo que los voy a poner De decoración En mi casa ¿Sabes? Porque vean las partículas Que salen Oye Pero que era ese Como alien ¿Puede ser que sea un alien? Estaba muy raro Era como un creeper Deforme Me voy a ver todo esto Era como un creeper Deforme ¿No? Pues sí Vaya pues Pues que bien Ahí Por cierto Había dos infectados Que la otra vez Fui con joro Y no me acordaba Que ahí había dos infectados No sé si ya Fueron eliminados O no La verdad Pero bueno Vamos a ver ¿Qué me dio? Me dio maná Pero ¿Y esto para qué sirvira? ¡Ja! Maná Y es azul Y no se puede hacer nada con él ¿Verdad? Eh no Se puede Se podrá poner Pues no La verdad es que no se puede poner Pero bueno No pasa nada Eh yo creo que Luego se recubrirá todo esto ¿Verdad? Yo creo que sí Pues nada Pues eh Sinceramente A ver No quiero hacer el episodio Un poco largo Hicimos varias cositas Uy aquí hay bastantes Como que estandartes ¿No? Como que me lo pareció muy Entras Y tendrás algo impotente Pero bueno En el caso Lo que les decía Eh Quiero lo que viene siendo No hacer el video tan largo Pero sí que es cierto Que quería pues traer un poco Word mods Quería pues jugarlo Tenía ganas de jugar Word mods Está un poco desactualizado Todo esto En el siguiente capítulo Vamos al Nether A explorar A ver qué es lo que hay Y sinceramente Espero que Sigan apoyando esta serie Como otras series Que he traído al canal Y la verdad es que Pues sí que es cierto Que ha sido un poco Mi desánimo Porque Han habido unos problemas En casa Unos problemas personales Y también En mi canal Siento que no ha habido Tanto apoyo Y pues la verdad es que Sí que es cierto Que me desánima mucho eso Pero bueno Yo creo que voy a hacerlo Un poco más personal Mi canal Y pues lo voy a extraer Como yo quiera O sea No voy a dejar de subir Los gameplays Pero también voy a traer Un poco de contenido Diferente A este canal Y también A mi segundo canal Que estará en el DIC de la descripción Que es Kirisito Play05 Que pronto le cambiaré el nombre Pero viene siendo Mi segundo canal Ahí voy a empezar a subir Videos tops De algo Así que Espérenlo Activen la campanita En ambos canales Y bueno Me despido por hoy Esa es mi nuevo Es que es el 5 Comentando como siempre Hasta la próxima Adiós Es que es el 5